No sé qué estaría pensando tu mamá, pero sí, así, más o menos así va. Ok, así. Ok, entonces, te... Ah, ok, licenciada, sí, por favor. La licenciada nos acompaña, ella viene directamente desde la Secretaría de Observación, que da la fe y legalidad en todos los concursos. Vamos a dar la bienvenida, licenciada. Licenciada, buenas tardes, no le pregunte su nombre. Yasmín. Pero no le pregunte su nombre. Yo le dije, buenas tardes, no le pregunte su nombre. Entonces, Yasmin. La licenciada Yasmin va a dar fe y legalidad en todos los concursos, ok. Ok, entonces te decía, a ver, pásame los resortes, aquí está. Un resorte para ti y otro para ti. Te lo pasas por la cabeza, así, lo sacas por los pies hasta abajo, se lo pasas a tu compañero y lo levantas. Como quiera vas a perder, pero lo haces rápido, eh. Ustedes ya saben lo que van a hacer. Yo le voy a las niñas. Todavía ni les explico y ya saben. Pero de todos modos, de todos modos, le tengo que explicar. Y estos, ¿qué hacen? Ah, perdón. Siguen con el ejemplo. Mientras les voy a explicar a ellas, porque si no les explico, es trampa. ¿Creen que van a ganar? Vente para acá, para que, rápido. Vente, ya le quitaron el sombrero, el baño, la capa. Vente, vente, córrele. Ahora sí ya. Todos creen que vas a ganar, ok. Muy bien, entonces, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, y dice, una, ay, ¿a quién le van a los niños o a las niñas? Yo le voy a las niñas, eh. Una, dos, y... Niñas, agárrense de la mano, agárrense de la mano. Espérate, como que se sacaron de onda. Les explico, es mi culpa, les explico. We are the champions. Para ustedes que fueron en escuelas públicas. Que ganamos. Que ganamos nosotros, ok. Pero también hay una canción para los niños que...